¡Bienito! ¡Y esto! ¡Ya para mí ahora es una solista! ¡Bienito! ¡Bienito! ¡Dale sabor, dale sabor! ¡Jabell! ¡Resulto! ¡Uhhh! Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Compa, cobre la presa, ya te cansaste. Y para que siga, me llamo, siga zapatiendo bien bonito y bien chingón aquí en Cuchitán. Nosotros, club norteño, nos traemos otro tema, compa, memo. Y se lo mandamos, dice más o menos, sueltas a la compa.